Hey Makeup Junkies, soy Cristina Santiago, me conocen como Cristina Ticmoa, the beauty blogger of the year 2017. La espera terminó, ya está aquí la tercera edición de Face Awards. Hemos esperado todo un año para saber en qué han estado trabajando. Queremos invitar a todo aquel con una pasión por el maquillaje. Si eres Makeup Enthusiast, Makeup Artist, Blogger, Influencer, con o sin experiencia, la idea es que se diviertan en la competencia más emocionante de Puerto Rico. ¿Están listos para crear y mostrarnos tu talento? Tú podrías ser el próximo Artist of the Year 2018. Participa de la tercera edición de los Face Awards y podrías ganar el tener la mejor experiencia de tu vida. $5,000 en efectivo, productos NYX Professional Makeup por un año, el título Artist of the Year 2018 y viajar a Los Ángeles, California, en donde compartirás con otros como tú de todas partes del mundo. Tienen hasta el 14 de marzo para enviarnos sus videos a este enlace. Ahí podrán ver las reglas, calendario de participaciones, información de Past Winners y seguir la competencia. No puedo esperar a ver todos sus videos y su creatividad, así que anímate, vamos y participa en la tercera edición de los Face Awards.